No se muere el plan de el diseño que esté en las empresas de Plus de Producción. No se muere el plan de la silla. ¿Cómo te llamas? Graviento y Neo me llamo yo. Entonces, ¿cómo te apretó? Como es que te apretó? Puedes parar. Hay en la ceja Yo no lo sé ¿Tú no sabías que hay a veces arriba? No ¿Tú no lo tenías arriba? ¿Le montaron el motor adentro? ¿Te lo pusieron? No No Un motor que te lo daba No lo tenías Ahora la ropa blanca Sí El modelo de niega que es sociedad Es un modelo de familiares de los ciudadanos ¿Está donde llaman? Pero ahora se va ¿Sabes? ¿Ahí está? Todos los ocupados le tenemos una cantidad de dinero ¿Cuándo de dinero? ¿Cuándo?